Nos ha destruido, ha destruido, ha traído todo lo malo acá, ha causado el día de ayer, imagínense, la muerte de esta persona inocente que lo único que tenía había sacado un poco de dinero. No decía que él había terminado con el crimen, ¿y dónde están las cámaras? Porque las cámaras estoy seguro que lo han filmado eso, o también está en la zona donde las cámaras no llegan. Es absurdo sencillamente, ¿no? Tanto se ha gastado. En televisión dijo que él había acabado ya con la delincuencia, o que se había derrotado la delincuencia en Trujillo. Bueno, eso es una elidiada más, ¿no? Terrible, sencillamente terrible. Él renunció, lo primero que hizo fue entregar la ciudad a las bandas delincuenciales, al crimen organizado, lo entregó amarrado a Trujillo.